Hola, 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 muy buenas a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te traes? ¿Cómo te traes? Estupidamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, una vez más una vergüenza, todas las nominaciones a los Game Awards. Oye, ¿en qué clase de limbo se queda el Forza Horizon 5? Que no entró para el mejor juego del año del año pasado porque no llegó a tiempo. Y en Halo Infinite, este año se supone que se queda en el limbo el Calisto Protocol, entre otros, como Pokémon Púrpura o el Pentiment, que ha sido muy bien puntuado. Directamente os voy adelantando que un videojuego que está causando furor, Sonic Frontiers, ninguna nominación. Ni siquiera a lo que es muy claramente el mejor videojuego del año, que es la banda sonora. Ni siquiera ha sido nominado a eso. O sea, a una tremenda, también ha faltado, no ha tenido ninguna nominación el Grounded. Por poner un ejemplo, dices, ¿pero el Grounded de verdad ninguna? Bueno, señores, preparados, listos, estos son los seis nominados al mejor videojuego del año. Esto es una gran, gran, gran vergüenza. Tenemos en la Playtale Requiem, que está cantado, gran, gran juego. Tenemos en el Den Ring, que es el GOTY, el gran, gran, gran videojuego de este año. Y luego tenemos la vergüenza infecta, que es el God of War Ragnarok, que dicen, pero vamos a ver, por Dios, que estoy jugando yo a ese juego, que no hay por dónde cogerlo al God of War Ragnarok. En ninguno de esos apartados, ni gráficamente, ni sonoramente, ni jugablemente, ni narrativamente, todo es basura. Pues lo nomiran. Y por supuesto, es el videojuego de este año. ¿Qué más nominaciones tiene? Ahora vamos a ver cuántas. Horizon Forbidden West. Bueno, que Aloy sea capaz de meterse entre pecho y espalda 15 hamburguesas, no le hacen merecedora de estar también optando al mejor videojuego del año, el Horizon Forbidden West, que salió roto. Y queda un videojuego aburrido. Más aburrido todavía al God of War Ragnarok. Y luego tenemos ya lo grotesco, el Stray, el juego del gato, en el que incluso los saltos son teledirigidos, en el que simplemente es un World Simulator. Pues nominado mejor juego del año. Pues porque salió ahí para la Play, esto queda yo creo que más claro que nunca, que son los Sony Awards. Esto es una chorrada. Esto es simplemente para que luego llegue. Phil Spencer, durante la ceremonia de los Gain Awards, se saque la chorra y empiece a golpear fuertemente a todo el mundo. Y luego ya, milagro, milagro, el Xenoblade Chronicles 3. La pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Dónde está el Bayoneta 3? ¿Dónde está el Bayoneta 3? ¿Meteis al Xenoblade? Que es maravilloso. ¿Cómo no se va a meter al Bayoneta 3? Que es el mejor año de la historia de Nintendo prácticamente, en cuanto a videojuegos se refiere. Desde luego a historia moderna. Hombre, que te saquen el Pokémon Arceus, te saquen el Kirby, Triangle Strategy, Live Alive, Splatoon 3. El Splatoon 3 prácticamente no ha recibido ninguna nominación. Una me parece que ha recibido. Que si Mario más Rabbids 2 y Bayoneta 3 prácticamente ninguna. Dice, bueno, pues ya está. Estos son los nominados. Tres totalmente justos. El Den Ring a Playtime Requiem. Xenoblade que están a años luz de los otros tres. El God of War Runner que es basura. Es que no me voy a cansar de repetirlo. Si ya he subido los gameplays a YouTube y lo que estamos viviendo en Twitch. ¡Qué basura! El Horizon Forbidden We're es aburridísimo y está completamente roto. Y el Stray no lo considero ni un videojuego. Esto es simplemente para esas muchachas casual, totalmente casual. Y dice, ¡ay, un gatito! ¡Ay, un gatito! Ojalá, ojalá que le den algún premio. Venga ya, hombre. Vamos a ser más serios. Vamos a ver el resto de premios. Los más importantes, los que nos llamen más la atención. Si no, si no parece mal. Aquí del videojuego más esperado. Han puesto Final Fantasy XVI. Han puesto el Hogwarts Legacy, que sí. Resident Evil 4, sí. Starfield, desde luego que sí. Y el The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aquí sería dificilísimo escoger un videojuego. Dificilísimo. Estos son algunas de las categorías, ¿no? Es muy, muy difícil, desde luego, hacerlo. Mejor multijugador. Esto llama mucho la atención. Tenemos las Tortugas Ninja. Ya, tenemos el Splatoon 3. Overwatch 2. Call of Duty. Tenemos el multiverso. ¿De verdad el multiverso? ¿De verdad? Bueno, ok, ok. No ponen el Grounded. No ponen el Grounded. O sea, hombre, al menos tenéis la excusa ahí de meterlo. En los mejores juegos deportivos y de coches meten al Gran Turismo 7, que es el peor videojuego del año. Me hace eso a mí una gracia. Luego tenemos los juegos de estrategia y tal. Aquí han metido al Dune Mario Maravillus 2, que es prácticamente el mejor. Pero claro, se encuentra de bruces contra el Total War Warhammer 3, que es maravilloso. Y también el Two Point Campus, que también es maravilloso. Como siempre hay SEGA dando el do de pecho, ¿no? Maravilla. Maravilla de videojuego. Está apostando muy bien SEGA por los videojuegos más propios de PC. Y aquí tenemos la categoría, llamémosla, propia de Nintendo. Los mejores juegos para toda la familia, ¿no? Kirby, tenemos Mario Maravillus 2, tenemos Nintendo Switch Sports, tenemos Splatoon 3, que realmente el premio debería de llevárselo el Splatoon 3, porque es una maravilla de juego. Y luego tenemos el LEGO Star Wars de Skywalker. Ok, me parece muy bien. Juegos de rol. Esto es muy difícil escoger. Elden Ring, Live a Life, que es buenísimo. Pokémon Legend Arceus, Triangle Strategy, y tenemos el Xenoblade Chronicle 3. Aquí es muy, muy difícil. Como videojuego, o sea, el mejor de todos es el Elden Ring. Pero como videojuego típico, RPG... Pfff... Pfff... Dificilísimo. Yo escogería el Xenoblade. Pero bueno, veremos ahí. Mejor apartado de juegos de lucha. Aquí han puesto unos cuantos y te meten al Shifu por la cara, tío. Pero que te lo meten por la cara, los nominados a juego de lucha. Luego, aventura de acción. Apeite el Requiem y te meten a los tres. Al trío Calavera. Al Stray, al Horizon y al God of War. Y te quedas flipando. Mejor juego de acción. Bayonetta 3. Creo que es su única nominación. Creo que es su única nominación. El mejor juego de acción. Call of Duty, Siphon and White y Las Tortugas Ninja. Yo me quedo flipando. Luego por aquí, mejor juego indie. Mejor actuación. Aquí, esto es gravísimo. Lo de mejor sonido que meta en el God of War. Que es un videojuego que está roto. Su sonido está roto. Pero es que fija otra vez. Tiene que haber un trío Calavera siempre. Esta vez Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden Way. Demos gracia de que no han metido también al Stray. Meten al Call of Duty y al Elden Ring. Evidentemente se llevará el premio, digo yo, el Elden Ring. Porque si no es un escándalo. El Gran Turismo 7 es basura. Pero basura. O sea, yo hago mejor el sonido de un motor que lo que hacen esta gente. Ya está. Ya lo he hecho mejor. Una cosa. Y luego lo de mejor música. Que hayan nominado al God of War. Es de tener muy poca vergüenza. Playtel Reckyon es maravillosa. Elden Ring genial. Xenoblade, por supuesto. Metal Hellsinger también. Pero claro, aquí al God of War lo quitamos. Fuera de aquí, bicho. Y metemos al Sonic Frontiers. Que es el que tiene que ganar. El Sonic Frontiers es la mejor banda sonora. Pero de todas maneras, en esta categoría ganó una playlist de Spotify. Que era lo del Death Stranding. En esta categoría ganó a mejor banda sonora del Death Stranding. Que es una playlist de Spotify. Tal cual. Luego tenemos mejor dirección de arte. Lo que son los diseños y tal. Y aquí comparan el God of War con el Elden Ring. Es increíble. Aquí al menos, milagro, han metido al Scorn. Milagro. Milagro. Luego mejor narrativa. Que te mete en el God of War. Que te mete en el Horizon. Yo me quedo flipando. Yo me quedo flipando. Y luego a mejor dirección. No meten a la Playstale Requiem. Precisamente en la mejor dirección. Que es la mejor dirección del año. La de la Playstale Requiem. Es el mejor. Con diferencia del año. O sea, ahí no hay duda. La mejor dirección. A Playstale Requiem. De calle. Pero con mucha diferencia. No va a estar ni entre los nominados. Dicen. Bueno. Y esta gente. ¿A qué juega? ¿Qué nos están intentando contar? ¿Qué clase de...? Y luego tenemos aquí. Los nominados directamente. A mejor videojuego del año. Hombre. Yo lo hubiese tenido aquí muy claro. Quitamos. Estos tres videojuegos. Que son basura. Los tres. Son basura. O sea, son muy malos. Stray. No se lo recomiendo a nadie. Y dicen. No, no. Es que el gatito. Anda ahí. Que te den por saco. Los que les gustan verdaderamente los juegos. Fuera el Stray. El Horizon Forbidden White. Fuera. Y luego tenemos el God of War Rennaro. Fuera. ¿Cuáles meteríamos? Bayoneta 3. Lo tenemos que meter sí o sí. Y luego tenemos que pensar. Aquí en la lista de Nintendo tenemos unos cuantos. Splatoon 3. Seguro. E incluso el Mario más Rabbids 2. Lo pueden meter perfectamente. Así que son buenísimos. Y son de lo mejor de lo mejor del año. Yo particularmente. Lo siento mucho. Yo metería el Grounded. Yo metería el Grounded. O sea, yo metería. Bayoneta 3. Grounded. Y fijaos lo que os voy a decir. El Sonic Frontiers. ¿Qué es que tienen que estar ahí? ¿Qué es que tienen que estar ahí? Y bueno. Ya ni hablamos de si tienes que meter al Halo Infinite. O al Forza Horizon 5. Pero bueno. Pero bueno. Se supone que a esos ya le han hecho la trampa. Para siempre. Bueno, pues entonces el Grounded. Sonic Frontiers. Y ahora. Y el Bayoneta 3. Y el Bayoneta 3. Pero de calle. Pero de calle. Y si no. Pueden meter perfectamente el Splatoon 3. Pueden meterlo perfectamente. Es que. Esto es una vergüenza. Yo lo siento. Nunca me siento identificado. Con la clase de premios que dan. Como los dan. Que siempre son en ceremonia. Que se hacen muy largas. Muy horteras. Muy casposas. No me gusta nada. No representan. A ningún jugador de videojuegos. No representan a nadie. Nunca los representaron. Fuera. 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 Y no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta nada estos premios. A mi lo que me gusta. Es luego como. Como Phil Spencer los roba. Directamente. Y dice. Bueno. Pues ya. Está tomado por saco. Yo voy a aprovechar. Y me voy a robar los premios. Y aquí tenemos. Pues cuáles han sido. De los videojuegos más nominados. Xenoblade Chronicle 3. Que tiene tres nominaciones. El Tunic. El Sifu. El Sifu. El Sifu. Neon White. Immortality. Call of Duty. A Playtel Requiem tiene cinco. El Stray tiene seis. El Juego del Gato. Tiene más nominaciones. Que la Playtel Requiem. Que el Juego del Gato. Cero con cero con cero de nominaciones. Pero. ¿Por qué una nominación al Juego del Gato? Es esto basura. Playtel Requiem 5. El Juego del Gato. Horizon Forbidden West. Siete. Que esto es basura también. El Elden Ring. Solamente siete. Y luego ya el God of War. God of War Ragnarok. Diez. Y porque no. Porque no lo han podido meter en veinte. En veinte. Tenían que haber metido el God of War Ragnarok. Esto es una vergüenza. Hombre. Que es lo que ya ocurrió con el The Last of Us. Yo recuerdo cuando le dieron el premio. La mejor banda sonora. Al God of War Ragnarok. Que perdón. También. Al The Last of Us 2. Dije yo. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Dicen. No es el juego más premiado. Y yo. Hombre. Claro. Si los tienen comprado. Los tienen comprado. Venga ya. Hombre. Los tenéis comprado. Tío. Los tenéis comprado. Los sabemos todos. En fin. Señores. Estas son las nominaciones. De los Game Awards. De los Ojos Derretidos. Estoy totalmente en contra. Basura total. Las nominaciones. Pero bueno. Que vosotros estéis muy bien. Un abrazo muy grande. Muchos besitos. Y nada. ¿Cuál pensáis vosotros que va a ganar? Esta noche si queréis. Jugamos un poco. A dar las votaciones. En estas categorías. Pero menuda basura. Que estéis vosotros muy bien. Un enorme abrazo. Muchos besitos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y ya sabéis. Muchas gracias por seguir a Mariale en Instagram. También en OnlyFans. Barra Baja Mariale en Instagram. Y luego en OnlyFans. Y luego también ahí. Salserona. Perdón. Salserona. Salser Barcelona. Fútbol y Deporte. Mi canal secundario. Muchísimas gracias siempre por suscribirse. Muchas gracias de corazón. Un enorme abrazo. Muchos besos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!